Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General Ejército Julio César Biblia Castillo, las tropas que participan en el acto del 36 aniversario de la Constitución de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Nicaragua están formadas con el patoado Traya, Jefe de las Tropas. Comandante Daniel Otega, Presidente de la República y Jefe del Ejército de Nicaragua, permiso para iniciar el acto. A sus órdenes, Comandante Jefe. Comandante Daniel Otega, Presidente de la República y Jefe de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Otega, Presidente de la República y Jefe de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Otega, Presidente de la República y Jefe de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Nicaragua, ¡Gracias! 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 Las elecciones y tareas realizadas por nuestra ideológica Fuerza Aérea ocupan importantes páginas en la historia militar de nuestra institución. Son relevantes los aportes de este tipo de fuerza en defensa de la patria. Hoy hemos escuchado el informe del jefe de la Fuerza Aérea. Las islas, ahora las procesoras y empresas de entrega de todos al servicio de nuestro pueblo. En ocasión de este acto corporativo del 36 aniversario de la Fuerza Aérea, quiero en nombre de todos mis hermanos de armas y en particular de los que integran la Fuerza Aérea, agradecerle al presidente por su decidido apoyo al proceso de coordinación y desarrollo de este importante componente del ejército de Nicaragua. Y hoy estamos conmemorando este 36 aniversario de la Fuerza Aérea de Nicaragua. Y no nos cansamos de repetir que siendo este un ejército nacido de la revolución, y estando por lo tanto desde el 36 aniversario del triunfo de la revolución, que se conmemora el nacimiento del ejército. Un ejército que nació para la vida. Aún cuando en determinadas circunstancias históricas no ha quedado más alternativa que la lucha. pero para continuar en la Paz, para defender la dignidad de nuestro pueblo, para defender la dignidad de nuestro Armato, para defender la soberanía de nuestro Armato, Para continuar sirviéndole a nuestro pueblo, para continuar sirviéndole a la patria, para continuar sirviéndole a las familias caragüenses, para seguir honrando a Dicangén, a Darío y a Santino, para seguir sintiéndonos cada día más orgullosos del ser nicaragüenses. ¡Que viva el 36 aniversario de la Fuerza Aérea! ¡Viva, viva, viva! ¡Que viva el 36 aniversario de la Fuerza Aérea!